Estamos dentro, va contra Bex, es un matcha bastante molesto en early, pero yo soy de los que cree que si la Eri lo juega bien no debería matarte, sobre todo en primeros niveles, si pilla lead se complica, pero como casi todo porque te va a hacer one shot, así que vamos a adelantar un poquito, vale, empezamos con Anio y Doran, bien, runas, case, también, también, en este caso no te diría que fueses con side impact porque stage of blood va muy bien con absolute focus. Eso nunca tienes que intentar hacerlo, lo que has hecho ahí de intentar llevarte los 3 minions con la W, porque le ha dado un opening a la Bex de pegarte, bam, veo que le das un auto a este, otro a ese, no intentes darle un auto a cada uno, focuseate en un minion y así no se van a morir los 3 a la vez, si se mueren los 3 a la vez, vas a tener que usar W y la Bex va a tener un opening para hacerte trade, que es lo que ha pasado aquí. Si tuvieses focuseado este desde el principio, te lo llevarías y ya está, y ahora simplemente te toca tirar W y aún así solo te has farmeado uno, y nos quita mucha vida. No está del todo mal el trade porque tenemos stage of blood, no salta el electrocute o lucky, pero bueno. Nivel 1, eso es lo más importante. También depende el matchup, nos interesa matchear la prio o no, en este caso sí que nos interesa matchear la prio, pero tampoco verpusear mucho, porque somos muy fáciles de matar para un combo Bex viejo, es bastante strong. Incluso diría que más fuerte que vi a Ari en early. Ari es buena también en 2 para 2, pero justo en este caso creo que tienen ventaja ellos. Tengo justo del otro día una partida que jugué contra Bex, así que la subiré, en plan un how to win against Bex, how to lane, aunque me muero, pero hay tips que están bastante bien. Hay que intentar doyar la Q. Está tradeando ahí mucho en una wave muy grande, así que nos ha salido bien. Así que bien jugado ahí. Buena Q, buen pokeo. Estamos en un spot un poco malo porque creo que no has guardeado, por lo que no sabes dónde está el viejo. O no sé si... no, no ha gankeado. Eso tiene que ser también muy importante. En matchups los que tengamos prio, el guard aquí está muy bien, y si no la vamos a ganar nivel 1 podemos siempre ir a nivel 1 aquí y esperar a que el medio se muestre aquí chill y ponemos un guard aquí. Entonces vamos a ver hacia dónde va a ir el viejo o el jungla enemigo. Si ha empezado aquí, cuando esté aproximadamente los picuchillos, se va a ir justo el guard o le vamos a spotear anyway. Si ha empezado en rojo le veremos pronto y sabremos que va para top, así que el único sitio que nos puede entrar sería por aquí, o por aquí o por aquí detrás. A no ser que haga una criminalada, que sería básicamente chisear un gankeo por aquí. En línea es muy importante ponernos hacia el lado que está nuestro jungla si no tenemos visión. Vale, pillamos nivel 4, intentamos un charm, no lo conseguimos. Ahora hay que irnos para atrás porque tiene ya combo. Está la Q. Nos ha austradeado casi de una Q, lo que nosotros le hemos pegado de QW. Está bien. Vale, la wave. Esto deberías de identificar o al menos saber que ya se te está rebotando hacia ti. Así que si no tocas la wave, la wave te va a llegar aquí bajo torre sin ningún problema y la vamos a poder pillar. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora grideamos, ella tiene ignite y nos puede hacer perfectamente un flash W y one-shotarnos. Entonces hay que tener cuidado en este spot. De hecho, mira, te acaban de pinguear. No sé si ha sido la Vex. Pero bueno, en este spot estamos ahora un poco mal porque Fulsa ha estirado una Q, pero aún así se nos sigue rebotando la wave porque sus minions van a llegar aquí antes y se te va a pushear. Bien identificado. Juegas bastante para atrás. Vemos a Diego. Está bien. También muy importante. No sé si aquí pierdes algún minion de experiencia. Parece que no. Me han jugado esa Q. A más range. Muy buena. Pero va a haber minions que no puedes farmear. Entonces, simplemente, el radio de pillar la experiencia es como... Si tú estás aquí, sería hasta aquí. Aprox, creo que era. Entonces, ten en cuenta el radio de experiencia y aunque no te puedas llevar a un minion, juegas justo en el rango de experiencia para llevarte la experiencia. Es mucho mejor llevarte la experiencia y no morir que morir y obviamente perder todo. Ahí era flasco. Pero bueno, no hace falta porque está la V y lo has jugado bastante bien. Muy bien jugado ahí, la verdad. Aquí hay dos opciones. Cracear esta wave rápido o incluso dejarla así. El enemigo no tiene TP. Sí que no estaría mal, pero supongo que eso es un poco más avanzado. Decides dejarlo así. Creo que para haberla dejado así, tendrías que haber matado a ese caster. Yeah. Vite mata al caster. Creo que así sí que te da tiempo a volver y no perder nada. Tampoco quería ver nada de Lelo porque te haces como algo en tu cabeza ya, por así decirlo. Vale, aquí tienes que identificar qué está haciendo tu equipo. Tu equipo, bueno, ya se lo están acabando. Pero si tu equipo quiere hacerse un objetivo, tienes que jugar mucho con tu jungla. Entonces, lo que tendrías que hacer aquí es pillar Prío. Ya no hace falta porque se lo han acabado, pero sería muy importante porque si no la V simplemente puede hacer EQ a esta wave y rotar al Drake y colapsar a tu equipo y llegar antes que tú. Y ahí es cuando empieza el mid-cap. ¿Sabes? Que te lo van a poner en el chat. Pero bueno, está bien. Simplemente eso. Lo más importante es que en el Lola hay que jugar a través de las waves. A mí me dijeron eso y cambió totalmente mi visión sobre el juego. Creo que desde entonces he mejorado muchísimo en eso. Ese guard no está mal, pero Viego te va a entrar... Bueno, le vas a ver. Pero suele ser mejor guardear esto o incluso aquí, como te decía. Porque aquí le ves si va hacia bot, si va hacia allá, si está haciendo picos porque le suelen pulear. Entonces ese guard no está mal si no te puedes mover en ese momento, pero está bien. Bien, aquí en este spot, si la Vex no toca la wave, debería identificar que tiene un Bones a su favor. O sea, que se la va a pusear. Entonces lo que deberían de intentar es puniseártelo. Porque ahora tú tienes que... Pero el Viego no... O sea, si entra aquí por detrás, te pueden matar fácil o forzarte la ulti. Pero el Viego ha decidido no. Va a intentar diviar en bot. Bueno, está muy poca vida la escena, no es mala tampoco. Aquí identificamos, lo puseamos. Bien, extrae con el Charm. Ok. Vale, Electrocute, bien. Ok. No sé cuánto oro tiene, 727. Tenemos ya para los Chapter o vara explosiva en caso de que lo tengamos. Tenemos que buscar, pusear esta wave. En este minuto, con el AP que tenemos, auto a los casters y una Q se mueren. Entonces hay que tener eso en cuenta para pillar recalls buenos. No sé hablar. Nos ha chunqueado bastante. Ahora mismo con Ignite y Electrocute nos puede hacer one shot. Vale, forzamos a que se quede Vex. Está bien. Que nosotros también queremos recall. Pero bueno, si tu V tanquea aquí es muy bueno. V ari es un combo muy bueno porque con el R, con la R de V es literalmente free kill en un squishy en medio. Esta trolling aquí la vi. No ha esperado en el bus. O tiene visión. No, tiene un ping guard. Bien jugado esto. Vale, free charm. Vale. La has matado, pero casi se escapa. Hay que tener en cuenta una cosa. La R de ari se puede tirar en el sitio. Si pones el click justo encima de tu personaje y das la R, es como una R instantánea. Ahí si lo haces, no hubiese tenido ese window de flashear porque prácticamente se escapa. Pero bueno, está bien. Vale, nosotros aquí queremos vaquear. O sea, no nos interesa esto para nada. Ahí no sé si no habías visto al viego, pero era charme al viego. ¿Se muere? No. A ver. Sí, le has visto. Aquí. Supongo que te has fijado mucho en el yage. O sea, el yage está muy lejos. Y aunque os llegue a vosotros, no os va a matar porque en este minuto la parte... Bueno, tiene ese rat de dirk, pero no os va a hacer one shot. Sin embargo, el viego sí. Si charmeas aquí al viego se va muerto. Pero está bien. Supongo que recall aquí. Que no se nos queda muy bien la wave. Vale, aquí no sé si lo has hecho a Drede, pero está muy bien lo que haces. No has limpiado la wave rápido, por lo que esta placa probablemente la pierda. La vex. Mucha gente no lo hace y es de negar 160 de oro al enemigo. Ahí sí hubiese caído si no hubieses tirado Q. 100%. Dos autos más eran de los castles. Entonces hay que tener eso muy en cuenta porque es de negar media kill al enemigo. Al fin y al cabo, el LOL no es tanto de matar, sino de negar recursos. En plan, si tú estás friciando al enemigo, por ejemplo, le estás denegando recursos. He terminado de caer la placa, está bien. Vale. Buen ward ahí. Nos comemos un buen trade, pero la vie está detrás nuestro. Aquí es Focus Soraka. A ver si tienes R. Vale, buen charme ahí al viego. Es malo esto. Que tienes ulti ya. Te mueres. Oh, qué pena. No te ha llegado a entrar la cura. Pero bueno, se mueren todos. Vale. No me he fijado en tus compras. Déjame volver un momento atrás. Vale, aquí que te has comprado. Vale. Este recall tienes 1500 de oro. Si tenemos tanto oro y vamos a head como vamos aquí, no te puedes hacer los chapters. Te explico. Los chapters da 40 de AP. Si tienes dos tomos ya te da 40 de AP. Te da 10 de ability heist extra y 300 de maná. Que sí que es verdad que es una burrada. Pero Ari para mí no es tan dependiente de maná. Entonces yo prefiero ir más one shot. Yo con 1500 de oro me habría hecho vara explosiva y dar seal. Y nos sobraría para cristal de maná. Y lo considero mucho mejor vaqueo que hacernos los chapters y un cristal de vida. Ok, te vas a hacer Everfrost. No es mala partida para hacernoslo. Pero tienes que identificar que somos oli AP. Al ser oli AP es muy importante la Magic Pen porque no se van a hacer nada MR. Y Magic Pen sí que es verdad que sigue teniendo value cuando el enemigo se hace MR. Pero pierde bastante, sobre todo la plana. Tendríamos que hacernos boystaff para volver a hacer daño. Entonces esta partida era deluden 100%. Y el back que te decía con 1500 es vara explosiva. Vale, aquí identificamos. Bueno, vemos que Viego está en heraldo. Nos movemos bien. No vemos a la Vex. A voltear fuera. Ahí no tienes que tener miedo tú. Tienes que entrar con la R. Ahí lo que te puedo decir es que pegues un auto siempre. Nunca pegues la W porque te va a priorizar a los minions. Pegas un auto antes de pegar la W y la va a dar a ella y aplicas el electrocut. Lo juego bien la Vex. Se ha cedido la wave. Tú has quitado el ping ward. Y no la veis creo. Ya. Chima tiene en heraldo. Eso es muy duro para tu bot. Prácticamente los deja fuera. Tú te llevas placa pero no es suficiente. Pero habéis visto aquí a Viego vaquear. Deberíais de saber que toda su jungla de top está limpia. ¿Y qué va a hacer? Ir para su jungla de bot y matar a la bot y usar el heraldo en bot. Entonces tú tienes que identificar eso. Y aquí simplemente limpiar la wave. Rapidísimo. Minuto 14-15 o cuando caiga la primera torre es asignación de líneas. Aunque sea platino deberías de intentar llevarlo tú como medio o que lo lleve el top laner. Y en este caso es una Camille que va bastante a head. Así que ella debería decantar un poco la partida en este sentido. Erreal está en bot. Así que si le has dicho que vaya a medio y no va a bot y no va a medio pues simplemente vete tú ahí. En este caso no es tan malo que tú sigas en medio porque Erreal es una de carry autosuficiente por así decirlo. No es una Jinx que si está en side la pueden permamatar. Erreal puede hacer cosas, se puede ir con la E y tal. Pero aún así una de carry en side casi nunca es bueno. La debes de ir tú. Ari tiene bastante buena side a no ser que tengan una Camille o algo. Que literalmente te pega a Erreal y te vas muerto. Vale, ahí tienes que saber tus daños. Aquí haces one shot a la Kai'Sa si la focuseas. O sea la pega C. ¿Quién es Everfrost? EQ. Ahí no tienes W porque va a priorizar a ese. Es EQ Everfrost, RW y la haces one shot. Pias reset y te vas safe. Es muy importante saber los daños de nuestro campeón. Muy, muy importante. Wow, Erreal se ha matado en side al Jage. Eso es bastante bueno. Ok, bueno. All played. No pillamos reset de la R y no ha salido tan mal porque han deviado y se han muerto todos. Dragón. Queremos pelearlo, es nuestro punto de soul. Ellos también lo quieren contestar. Metéis la wave de medio, bien. Y ahora nos metemos aquí ya. En general yo no compro muchos pingwars, pero sí que es cierto. Ah, no tenías R. Está bien. No suelo comprar muchos pingwars, pero sí para momentos como este. Para momentos de dragón, nasor, es muy importante tener aquí un pingwars. O aquí en el objetivo. Vale, se nos ha muerto el jungla, así que lo que tenemos que hacer aquí, sabemos que van a estar ahí. Les vamos a ver si vienen a contestar. Que tú lo que tienes que hacer aquí es pusear esto. Además te va a volver la R, es muy difícil que te maten. No te puedes meter. Aquí has dudado algo y por eso creo que no... Vale, nice. Ok. Te silencia. Ok, well played. Ha estado bien jugado. Ahí otra vez te has tirado una R muy... O sea, no te he visto hacerlo, no sé si lo sabes, pero ahí puedes tirar toda la torre porque durante unos segundos cuando se mueren los minions sigue con la... O sea, los minions lo que hacen es bajarla como... Bueno, no la bajan, pero... Si no hay minions es cuando la sube la armadura, pero... Nada más matan a un minion, sigue habiendo como un tiempo que puedes pegar un par de autos y tirar la torre. Ahí la Senna lo ha identificado y la ha tirado. Vale, bien. Ahí siempre tira primero el Everfrost. Te va a asegurar el champ. Vale. Ok, buena. Aunque perdimos el reset de la R y no podemos continuar mucho más. Llega Camille. Vale, uno por uno. Está bien. ¿Ves? No llevas Dark Siles muy bueno. Con lo fed que irías, podrías hacerte me high incluso de segundas y pegar mucho más. Si quieres jugar a este tipo de cazadas, tienes que ir con el Trinker Rojo. Porque aquí te están viendo. Bueno, me ha quitado justo un Ward Sword acá y ya no te ven. Pero... Aquí debería ser tu responsabilidad ir a top. Pero bueno, estás en medio. Vex trolea. Bien jugado. Vale, ahí tienes que ir a ayudar a Lerreal. Llevamos medio. Tiramos dos torres. No tiramos sin inf. Está bien. Aquí ya el Drake sale muy poco. Ya no nos da tiempo a vaquear. Así que bien. Intentáis trapear aquí porque tenéis visión. Aunque os ven. Vale, aquí no tienes R. Así que lo que tendríais que intentar hacer es empezarlo y baitearlos a que vengan. Ha tirado al Heraldo el viejo, así que va a ser una play de trade. Vale, buen charme en Kai'Sa. Vale, buena. Ok, bien jugado. Ok, bien jugado. Exactamente. En este spot lo que deberías de hacer tú es ir a bot, dejar un slowpush. Para hacer un slowpush básicamente matas los tres casters y te vas a medio. Eso lo que va a hacer es que esta wave se vaya slowpuseando ahí y cuando llegue por aquí ya sea muy grande y tengan que ir a recogerla o pierdan muchos recursos. Entonces os podéis estar haciendo esto porque sabéis que alguien va a ir a recoger esa wave. Se mete ya sola, aún no tenéis prio de medio. No puedes entrar aquí si no tenéis prio de medio. En plan, aplica aquí para la VIP pero también para ti en un futuro. La matan y pueden hacerse encima la contra de la ulti y todo mal. Pueden forzar Nashor ahora fácil, no tenéis fungla. Bueno, está ya en slowpush la wave básicamente porque tenéis level advantage de minions supongo. Se han hecho Nashor, aquí nos engaguean, supongo que te mueres. Aquí vuestra única call es que tires una EQ y lo intentes robar. En plan, no podéis ir a fightearlo en este spot. No tenéis además visión. Aquí no podéis entrar, os tenéis que ir y defender el Nashor. En plan, no pasa nada porque no pasa nada, en plan una liada la puede tener cualquiera. Pero si encima os morís, les dais Nashor, han pillado bounty de Nashor, van a pillar si os morís bounty de medio. Es muy malo esto, les vuelve bastante a la partida. Como digo, estás todo el rato intentando jugar a cazadas. Buena build, si te haces gorro de segunda, si el Horizon Focus no está mal. Sigo prefiriendo el Southlame, pero no está mal, es una opción intermedia de daño. Te da una segunda rotación más fuerte y más CDR, entonces no está mal. Cazan a Camille. El viejo se viene arriba y lo matáis. Vale, hay un truco, un pequeño truco. Cuando veas un enemigo que se va a morir ya, puedes hacer lo que hago yo siempre. O sea, aquí sabes que está muerto. Entonces haces RW o RE y tiras ya con la R para adelante y vas a pillar insta un reset y vas a tener otra vez tres R's. Aquí has perdido, por así decirlo, una R porque ese reset lo tenías asegurado. Es como un tip un poquito avanzado. No te ha llevado un reset de las horas acá tampoco. Lo lean ellos ahora, cazas aquí al viejo, muy bien. Aquí podéis seguir Deep. A Camille se hace todo. Camille es muy OP ahora mismo. Se ha vulgado bastante bien. Literalmente diría Perfect Quill. A vuestro favor. Camille está en medio también. Pero esto es muy malo. Si vais todos a medio es muy fácil que sin Nashor os maten y se os pueda complicar. No sé qué pasa. Supongo que vais tan ahead con la soul que ganáis. Vale, buen charm. Buen cleanse de la Kaisa también. Pero la teamfight ha estado bastante mal jugada. No por tu parte. En plan, no han... Vale, buen charm. No tiene cleanse ahora. Gracias por el follow. No sé si es español o inglés. Vale, pues ha estado bien jugado. En plan, espero que te haya servido el coaching de algo. En plan, no soy coach. Entonces he intentado decir lo máximo que puedo porque... Lo que siempre he dicho. Alguien puede ser muy bueno. Que tampoco me considero muy bueno. Pero quiero decir, alguien puede ser bueno con un campeón. Pero no tener ni idea del LOL o no saber ayudar a los demás. Entonces, un poco eso. Lo voy a dejar por hoy. Voy a dejar... Voy a dejar... Voy a dejar...